Para mí el amor es todo lo que vivo contigo, te amo Tanto tiempo ha pasado y mi vida sigue unida con tu vida Y no me arrepiento nunca, te aseguro que contigo soy feliz Eres linda para mí, eres mi adoración Haces parte de mi vida, ¿qué haría yo si no estás tú? Y gracias le doy al cielo por haberte puesto justo en mi camino Nunca olvido tú tampoco aquella noche que tomabas un café Tu sonrisa fue el comienzo del milagro, ya lo sé Desde entonces nuestras vidas se fundieron en un bello amanecer Y me amas tú y te amo yo, hasta viejos llegaremos si lo quiere Dios Y me amas tú y te amo yo, te aseguro que este amor nunca tendrá final Y no es fácil serle fiel toda la vida a una relación Si esta vida nos arrastra cada instante a la tentación No soy santo, yo he vivido, soy humano, pero yo He aprendido a valorar todas las cosas que me has dado corazón Hoy te juro vida mía, que no quisiera perderte Eres todo lo que tengo, mi futuro, mi presente Te amo tanto que contigo llegaría hasta el final Ven que quiero darte un beso, que duré una eternidad Y me amas tú y te amo yo, hasta viejos llegaremos si lo quiere Dios Y me amas tú y te amo yo, te aseguro que este amor nunca tendrá final Dame tu mano amor, pagamos una fiesta en nuestro honor Porque si estás junto a mi amor, porque si estás junto a mi La vida se hace bella, tenemos esperanza Y me amas tú y te amo yo, hasta viejos llegaremos si lo quiere Dios Y me amas tú y te amo yo, te aseguro que este amor nunca tendrá final Mi amor, y me amas tú y te amo yo, hasta viejos llegaremos si lo quiere Dios Y me amas tú y te amo yo, te aseguro que este amor nunca tendrá final Tú y yo